Me gusta mirar tus ojos, que hasta aprende nada en ti Me gusta mirar tu boca, de llamar a sonreír Y me gusta imaginarme, cuando va a ser el día Que me dejes de mis brazos, cantos de amor en un brillo fría Y si esto no es amor, como se puede llamar Como te puedo decir, lo que no puedo explicar Solo diciendo, que te quiero y no compreso Como he podido vivir sin ti Hasta este momento